Los diferentes grupos de expatriados en Costa Rica han dicho que están unidos bajo la consigna de manifestarse por la paz al convocar una gran marcha este 7 de noviembre para repudiar las elecciones que se celebrarán ese mismo día en Nicaragua porque las consideran ilegítimas. Además de esta marcha en las últimas horas ha trascendido que un contingente no solo recorrerá la céntrica avenida segunda en San José, la capital costarricense, sino que realizarán un plantón en la embajada en Nicaragua. Los organizadores de esta marcha anunciaron que están coordinando diferentes medidas de seguridad ante posibles incidentes. Desde inicio de septiembre por lo menos tres nicaragüenses que realizan activismo opositor sufrieron atentados contra su vida en esta nación centroamericana, entre ellos el activista Joao Maldonado. Desde San José, Costa Rica, informó Armando Gómez de La Voz de América para NTN24.